Entonces, en ese sentido, nos parece fundamental poder tener estas instancias que no tienen que ser, y tampoco son solamente instancias aisladas, que es lo que ocurre ahí en la Feria de Ciencias, en ese momento aislado, sino que es todo lo que se tiene que implementar todos los días en la escuela. Está comprobado que no hay mejor manera de aprender los distintos espacios curriculares, ya sea la ciencia social, la naturaleza, la ciencia exacta, sino es con la experimentación. Es lo que hicimos en la Escuela de Innovación, es lo que promovemos para todo el sistema educativo. También recomiendo, por favor, vayan a la plataforma de estos proyectos que hicieron los chicos con el acompañamiento de los profesores en todas las modalidades, y a partir de esto está excelente porque uno puede ver qué hizo y decir, che, esto me puede servir para mí. Entonces, no hay una instancia aislada, es lo que queremos que ocurra todos los días en las clases, que se pueda investigar, que se pueda experimentar. No hay mejor manera que aprender la ciencia natural que ir y plantar un árbol, que ir a experimentar con la Tierra, de mezclar distintos componentes con las ciencias exactas, que llevar la matemática a una cocina, ¿por qué no? Y a partir de los cálculos matemáticos, por decir, esto efectivamente me sirve para lo real. Y, por supuesto, siempre desde las ciencias sociales poner el debate, trabajar con proyectos de extensión. Entonces, si nosotros podemos llevar el sistema educativo a lo más real, encontramos que los estudiantes le dan un sentido, y eso es lo que ocurre con la Feria de Ciencias. Y que no es un momento aislado, sino que es un momento en el cual mostramos lo que hacemos día a día, y esto la idea es sostener durante todo el año. Ahora son cuatro instancias, son cuatro viajes que, bueno, el Ministerio de Educación, por supuesto, financia para que todos los estudiantes con sus docentes puedan llevar y mostrar a nivel nacional los proyectos, los más de 15 proyectos que han pasado y que ahora vamos a hacer el anuncio oficial. Ahora, la importancia es que conviven tanto escuelas de adultos, nivel inicial y nivel superior. Esto es para todos los niveles, tenemos desde el nivel inicial de todo lo que es educación obligatoria, también el nivel superior. Tenemos proyectos de escuelas técnicas, tenemos proyectos de escuelas interculturales bilingües, así que es muy amplio y la verdad que estamos muy contentos de poder haber llegado a toda la provincia y a todas las modalidades. Lo que se ve a través del tiempo en los proyectos, el uso de la tecnología, que tanto está siendo cuestionado por ahí el uso del celular, sí o no, el avance y la implementación de la tecnología en el avance y el proceso de estos proyectos. Sí, pero por eso decía, y voy a morir con esto, la tecnología no es mala, hay que enseñar a usarla, hay que acompañar a los menores en el uso, y a partir de ahí vamos a poder tener un uso responsable y pedagógico de la tecnología. Nosotros no podemos pensar que el simple hecho de que haya algo se va a utilizar como debe. Es como que vos ves que un chico juega a los jueguitos, juega online, tiene mucho manejo a la computadora y vos creés que si le das una tabla de Excel la va a poder hacer. Y si nadie le enseñó Excel, o sea, nosotros tenemos que dar también las herramientas. Y nos ha pasado con chicos que los mal llamados nativos digitales, que desde muy chiquitos tuvieron acceso a la tecnología, pero cuando llegan a la escuela y tienen que ocupar herramientas que son de uso pedagógico, si nosotros no lo enseñamos ellos vienen de la casa con ese conocimiento. Siempre es importante el acompañamiento del adulto, del tutor, con los menores en el uso de las tecnologías. Y nos ha pasado con los menores en el uso de las tecnologías que son de uso pedagógico de la tecnología. Del 2019 de San Javier, comentarnos su presencia aquí con que tiene que ver. Buenos días a todos. Bien, hoy nos toca estar aquí. Hoy salimos seleccionados en esta oportunidad para representar a nuestra provincia con mi proyecto. Nosotros somos del NENI 2019, de Florentino Meíno, pertenecemos a la supervisión de San Javier. Bueno, hoy nos toca estar acá. Es un total orgullo porque vamos a representar a nuestro nivel. Y bueno, mi proyecto es un proyecto tecnológico, donde nosotros trabajamos la parte de la literatura y con eso armamos un cuento interactivo, utilizando tecnología. Bueno, ¿cómo es posible esto con los más chiquitos? Es un desafío. Es un desafío porque teniendo en cuenta que es una zona rural, es una zona rural que está, mi escuela queda a orillas del río Uruguay. Entonces, los chicos perines no tienen acercamiento a lo que es estas nuevas tecnologías. Entonces, yo como docente, teniendo tantas capacitaciones, de todo lo nuevo que se viene, robótica, nosotros contamos en la sala con un carrito digital, con tablets, con computadoras, tenemos la plaqueta maker. Entonces, yo digo, no, si yo tengo todos esos recursos, ¿por qué no acercarles a los niños a algo nuevo, a algo que sea divertido, a algo que sea interactivo, a lo que a ellos les llama la atención? ¿Y por qué no trabajar la literatura, la lectura? En este caso, mi proyecto surge de un proyecto áulico, que es de biblioteca, donde nosotros empezamos a revalorizar lo que es la lectura en familia. Ellos llevan libros de cuentos, leen con la familia, y bueno, ahí también establecer, como es fortalecer el vínculo con la familia en la lectura. Y entonces digo, ¿cómo yo incorporo la tecnología a un cuento, por ejemplo? Entonces, ellos seleccionaron un cuento, y yo utilicé aplicaciones, la plaqueta maker, y ahí hicimos un cuento interactivo, donde ellos grabaron la voz, donde ellos dibujaron el cuento, y a futuro, me gustaría seguir ampliando, que ellos sean los protagonistas de armar su propio cuento. En este caso, ocupamos un cuento de un autor específico, pero me gustaría que ellos puedan armar el suyo. Bueno, y estamos con la directora del NENI 2019, Andrea Goring, que, bueno, ¿qué cambios notaron con los niños a raíz de este proyecto? Buenos días, bueno, ellos, como decía recién la madre Betiana, al estar en una zona rural tan alejada, por ahí no todos cuentan con celulares, o poder acercarse a cuestiones tecnológicas, y ellos, todas esas cosas innovadoras, nuevas, les re motiva, son muy investigadores, aparte ellos empiezan a grabar, como ellos hicieron, grabaron el propio cuento, ellos le pusieron la historia al cuento que ellos trabajaron, y le querían agregar por ahí a veces más sonidos o algo, entonces es algo muy lindo, muy satisfactorio, y esos aprendizajes para ellos son, en realidad son muy creativos para ellos, y se llevan muy buenas experiencias. Así que nosotros, orgullosos, porque aparte, acercarlos desde una ruralidad a otro universo más amplio, lo que hoy estamos viviendo, y lo que es la tecnología hoy en día, es algo increíble. ¿Qué significa para ustedes como NENI la posibilidad de San Javier, como NENI tener la posibilidad de representar ahora a la provincia? Bueno, nosotros, es la primera vez, desde que estamos en el NENI, que vamos a poder participar en una estancia nacional. ¿Hace cuánto que está el NENI? El NENI fue creado en octubre del 2013, así que tenemos ya varios años, y es la primera vez que vamos a participar en una estancia nacional, siempre los hacemos en instancias escolares, y zonales, y provinciales, hemos llegado ya con otros trabajos, así que esto es un orgullo para nuestra institución, para nuestra supervisión regional 10, y poder representar en otra provincia, la provincia de Misión y nuestro nivel inicial, es algo muy gratificante. La verdad que es un orgullo, y más una zona rural donde tenemos a la orilla del Brasil, estamos, así que es algo impresionante. Bien, y en este caso, Betiana, ¿alumnos de qué? Sala de 4 y 5, tengo sala integrada, sala de 4 y 5. Bien, ¿cuántos chicos son los que participaron? 15 alumnos, de esta instancia, que se evaluaron solo en dos, pero en total yo tengo un grupo de 15 alumnos. Y en el caso, Andrea, ¿cuántos fueron los proyectos que presentaron? Porque entendemos que han ido superando las distintas instancias, y este llegó a nivel nacional, pero desde un comienzo seguramente fueron varios proyectos los que trabajaron. Sí, nosotros en la instancia escolar tuvimos 11 trabajos, porque tenemos 11 secciones, así que cada sección presenta su trabajo, y son 11, bueno, de esos 11 tuvimos que elegir a dos trabajos que pasaron a la instancia provincial, y bueno, desde el martes fueron evaluados esos dos trabajos, y pasó un trabajo que es el de la Mada de Betiana. Y bueno, y por último, también lo que es significar para ustedes el hecho de poder, porque bueno, hay que ver dónde se realiza, pero estaban hablando de Córdoba, incluso la posibilidad de que se hagan millones, pero bueno, si se hace afuera, la posibilidad también de los chicos de poder viajar, y de representar a la institución en la provincia afuera, va a ser realmente muy bueno. Sí, nosotros estamos dentro de la segunda fase, que nos toca viajar en el mes de octubre a Mar del Plata. A Mar del Plata. A Mar del Plata, sí. Así que bueno, ahora justamente en la reunión del Salón Oval, nos van a comunicar, porque como son niños de nivel inicial, si los niños también viajan, o viajamos solo la MAE y yo, digamos, la directora. Pero en definitiva, poder viajar para representar a la provincia, es una experiencia importante, digamos, para la institución en definitiva. Para la institución, para el municipio y para nuestro regional, porque es una regional nueva que se creó en el 2021, así que estamos con todos los festejos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Marcela, en este caso directora del NENI número 2136, están participando, bueno, en este caso lo que tiene que ver con esta instancia, dentro de lo que es la Feria de Ciencia. ¿De dónde el NENI en principio, Marcela? Nuestro NENI comprende las localidades de Bonplan y de Mártires. Perfecto. Cuéntenos un poquito de qué se trata el proyecto en el que han trabajado, la Feria y qué significa fundamentalmente para ustedes esta instancia en el año. La Feria de Ciencia nos permite a nosotros exponer los trabajos que fuimos realizando con las docentes desde el principio de año. Hay algunos proyectos que son continuidad de las salas de cuatro, que se llevan a las salas de cinco, y se trabajan de maneras articuladas durante todo el año. Esta oportunidad de hoy estar acá nos permite a nosotros como institución dar a conocer todo el trabajo que se viene realizando con los niños. Y en este proyecto en particular, que fue el proyecto elegido, es un proyecto de alfabetización inicial, en donde se aborda la literatura, los cuentos, las poesías, y también se trabaja de manera articulada con las familias. Es decir, Marciales, que ustedes, para estar aquí hoy, lo que han hecho es atravesar la instancia dentro de la institución. Claro. Nosotros pasamos una instancia de Feria Escolar, en donde se expusieron todos los trabajos que se realizaron en el DENI. De esos trabajos se seleccionaron dos proyectos, que uno fue el de la docente Cecilia, Viajeros de la Literatura. Ese proyecto pasó la instancia provincial, y fue elegido para estar en representación a la instancia nacional de Feria de Ciencias. Bien. ¿Con cuántos alumnos están en el DENI hoy? Nosotros tenemos una matrícula total de 180 alumnos en todo el DENI. ¿Y con cuántos proyectos fueron los iniciales, digamos, para llegar a este que fue el DENI? Nosotros presentamos en total en el DENI nueve proyectos, que participaron en la instancia escolar, de los cuales tres fueron seleccionados para lo que fue la instancia zonal y provincial. Perfecto. Bueno, Cecilia, contarnos algo así un poquito, no sé si Marcela un poco nos contaba, pero de qué se trata el proyecto, cómo lo han trabajado, y sobre todo qué significa esta posibilidad de representar a la provincia. El proyecto surge porque en la hora de, siempre en el nivel inicial, se cuentan los cuentitos a los chicos, siempre en el momento antes de la salida, y todos los días le contaba los cuentos a los chicos, y todos los días los chicos me pedían que le repita siempre el mismo cuento, que era la capelucita roja. Y ahí surgió de que todos los días querían unos cuentos distintos, y ahí surge la idea de que empecé a consultar a los chicos si la mamá le contaba los cuentitos en la casa, y algunos me dijeron que sí y otros no. Entonces empezamos a partir de ahí el proyecto de que cada uno tenía que armar su cuentito que más le gustaba, y como tarea la familia tenía que contarle un cuento todos los días en casa. Y ahí surge la idea del cuento, y como estamos mucho con alfabetización, porque los chicos están en sala de cinco, que van a pasar el año que viene, a primaria, surge el proyecto, y le llamó muchísimo la atención, y bueno, para nosotros es un orgullo como Neni, porque hace dos años que se creó nuestro Neni, y bueno, estamos felices, porque primero pasamos la estancia escolar, después la estancia sonar, provincial, y ahora la nacional como institución, estamos felices. Bueno, y la posibilidad además que tendrán los chicos, ustedes y demás, de representar a la provincia, digamos, me imagino que es algo que a lo mejor ni siquiera se planteaba en un principio, pero se fue dando, ¿no? Sí, la verdad que no, era un trabajo que surgió en nuestra sala, surgió porque nos encantó el trabajo, la familia también, un trabajo hermoso del equipo con familia, porque somos dos años que estamos juntos, yo estuve en sala de cuatro con los chicos, y pasamos a sala de cinco con el mismo grupo, y obvio que se van a, se incorporaron más chicos que no hicieron sala de cuatro, y bueno, y ahí surgió todo, pero nunca, nunca pasó, nunca pensamos que íbamos a llegar a esto, así que para nosotros es un desafío y como institución estamos felices, y los chicos, más aún, y las familias. ¿Y cuántos son los alumnos que participan puntualmente en ese proyecto? 19 alumnos. ¿Los 19 alumnos? Sí, los 19. Y en este caso, decías, son alumnos de la salita de cinco. De cinco. Salita de cinco. De Bonplan, extensión número 13 de Bonplan, y son 19 chicos. Bueno. De la mañana. En este caso, hacerse un neni tan joven, tan solo dos años, digamos, y ya estar en esa instancia, ¿qué significa para ustedes? No, para nosotros significa un orgullo, y nos motiva a seguir trabajando, a seguir potenciando el profesionalismo de las docentes, y seguir trabajando de esta manera con la familia. Es la segunda vez que estamos en una instancia nacional. El año pasado también nuestro neni estuvo con un proyecto. Nosotros tenemos nuestra sede, que está dentro de una comunidad en Vía Guaraní. Entonces, el año pasado participamos en la instancia zonal, y bueno, este año nuevamente estamos, así que para nosotros es un orgullo, y nos motiva a seguir perfeccionándonos día a día. ¿Y cómo es la participación en la instancia nacional ahora? ¿Cómo viene? ¿Cómo sigue? Y justamente ahora tenemos la reunión informativa, que ellos nos van a estar explicando la modalidad que va a ser este año, en la cual vamos a exponer, vamos a representar todo lo que los chicos fueron trabajando como institución, y bueno, como provincia también, en lo que corresponde a la parte de alfabetización inicial, que es nuestra área en la que este año estuvimos enfocados. Gracias.